Los famosos que verás a continuación, gozaron de las mieles del triunfo. Se vanagloriaron de sus logros y gozaron mundanalmente de las pasiones terrenales. Sin embargo, su final no sería uno de los mejores, pero a pesar de sus éxitos en los escenarios y pantallas, enfrentaron numerosos problemas personales y financieros a lo largo de su vida, adicciones e excesos que afectaron tanto su salud con sus finanzas. Además, enfrentaron problemas legales y batallas con el fisco. Sin embargo, aquí lo recordaremos y también sus glorias eventuales. Así que pese a todo, quizás su legado perdure durante muchos años y las adversidades que muchos vivieron quedarán de ejemplo para que otros no cometan lo mismo o simplemente queden como remeveranza de la mundanal vida por este mundo. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 0x7RniVideos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. José Hipólito Arango Arámbula José Hipólito Arango Arámbula Era hermano de Doroteo Arango, popularmente conocido y recordado como Francisco Pancho Villa. Nació en el Ojosuales, San Juan del Río, Durango, un 3 de julio de 1883. Era el menor, el más chico del matrimonio, entre Agustín Arango Vela y Micael Arámbula. Hipólito crecería en San Juan del Río, hasta que emigró a Chihuahua, a instancias de su hermano mayor, Doroteo, o sea Pancho Villa. Se dedicó a vender leche en burro, donde cargaba los botes. Era un tipo moreno, robusto, de voz natural y largo bigote colgante. Y siempre bien peinado y con ojos achinados. Todas las noches se le veía bailando tango en los salones públicos de Juárez. No es precisamente joven ni bien parecido, pero las pollitas, más tiernas y acicaladas, les encantaba. De vender leche, Hipólito pasaría una planta empacadora de carne en Ciudad Juárez, antes de la revolución contra Díaz, la familia. Terrazas era una de las más ricas de la zona de Ciudad Juárez. Se dice que llegaron a tener un millón de cabezas de ganado. Así que cuando su hermano Pancho Villa sacó de Chihuahua hasta el último soldado, contra revolucionario, se estimaba que quedaban unas 300.000 cabezas de ganado de los terrazas. Francisco Villa las confiscó todas, al igual que las propiedades de los terrazas. Pero el ejército más numeroso que llegó a tener en el norte no llegaba ni a 20.000 hombres. Así que no pudieron comerse tantas reces de ganado. De modo que el hermano Hipólito puso una planta empacadora de carne y se quedó con el ganado. Cuando los del norte fueron derrotados, los revolucionarios salieron en guardilla. Y el gobierno norteamericano comenzó una persecución implacable. Hipólito emigra junto con su esposa y con la esposa de Pancho Villa, Luz Corrales de Villa, quien llevaba varios hijos con él. Se fueron primero al Paso, Texas. Y posteriormente se fueron a La Habana, a Cuba. Total, a finales de 1916 ya había regresado de Cuba. Su esposa con una niña nacida en aquel país a quien la llamaron la cubanita. Siempre estuvo al pendiente de su madre, de los hijos de Francisco Villa y de Luz Corral de Villa. Después de la revolución y de la década de los años 20. José Hipólito se retiró a lo que quedaba de la gran hacienda Canotillo, localizada en el municipio de Ocampo, Durango. Durante un tiempo sembró maíz, frijol y trigo y escuelas para niños. Sin embargo Hipólito no supo mantenerse y mucho menos mantener la fracción de la hacienda Canotillo que le había quedado. La vendió y pasaría a vivir en la pobreza. Solo sobrevivió con solo la pensión otorgada en calidad de general retirado. Una pensión que se les daba a todos los líderes reconocidos en la revolución. Perecería en la pobreza en el año 1964. El 17 de septiembre de 1992, Víctor Manuel Rabanales se coronó campeón de peso gallo al derrotar en nueve episodios al japonés Yoichiro Tatsuyoshi. Su éxito creció como la espuma, pero no así su destreza en los negocios. El Chirapaneco lo estafaron vendiéndole el volcán Popocatépetl por 30 mil dólares. Además de hacerse de una flotilla de taxis, pero estaban a nombre de otra persona. E inclusive llegó a vender su cinturón de campeón, valuado en 15 mil dólares, unos 5 mil pesos mexicanos. Con la promesa de asesorarlo en los negocios. El pugilista apodado en Lacandón, terminó como cargador de bultos, ayudante de fondas y taquerías. Y con suerte, en una que otra noche de felicidad, le permiten asistir a cualquier boxeador anónimo, Pugilista, en Ciernes, a los que ayuda poniéndoles el banquito, dándoles agua y secándole el sudor. Hoy, con más de 62 años, vive en la pobreza. Dentro de la época de oro del cine mexicano, uno de los actores que más resalta es Germán Valdés Tintán, quien gracias a su carisma y talento logró posicionarse rápidamente como uno de los preferidos y exitosos. Sin embargo, no siempre logró mantenerse como el favorito, situación que incluso lo llevó a perder toda su fortuna. Llegó a actuar en más de 100 películas, además formó parte de doblajes importantes dentro de Disney. Pero desafortunadamente, después de alcanzar la fama, llegó a un punto de su carrera en la que ya no tenía papeles estelares, por lo que tuvo que conformarse con personajes secundarios. Sumado a las pocas oportunidades para seguir en lo alto, Germán perdió gran parte de su fortuna debido a las grandes deudas que tenía. Resulta que con el objeto de ahorrar y no gastar su patrimonio, que había logrado acumular luego de varios años de trabajo, concedió algunas de sus propiedades previo a un préstamo a una firma estadounidense del magnate Joe Manning. Sin embargo, tras su perecimiento, Titán tuvo que entrar en juicio para recuperar sus bienes, lo cual probablemente nunca consiguió, ya que años más tarde perdió sus terrenos. Incluso, se supo que en 1966, el también cantante perdió una finca que tenía en San Ángel, en la que vivía junto a su familia, y poco tiempo después le embargaron otra propiedad que tenía en Acapulco. Todo esto a causa de una deuda. Pese a que nunca fue confirmado, se llegó a mencionar que Germán Valdés pedía financiado para producir sus películas, pero solo se endeudaba, y terminaba en juicios por no poder cubrir los gastos. En el 69, se informó que el actor fue encarcelado durante 5 horas por intentar usar un cheque de 13 mil pesos sin fondos, aunque después logró llegar a un acuerdo al pagar 5 mil pesos. No obstante, el rey de los pachucos no solo se enfrentó a una dura crisis financiera en sus últimos días, sino también a una salud frágil, pues padeció hepatitis y fue diagnosticado poco después con cáncer de páncreas, enfermedad que nunca supo que tenía, por lo cual incluso fue desahuciado por los doctores. Su mujer nunca le dijo lo que tenía realmente. Al perecer, Germán Valdés no dejó una gran fortuna, pues se tiene registrado que su esposa e hijos cobraron un seguro de vida por parte de la Asociación Nacional de Actores, por 40 mil pesos. Finalmente, Tintán, serie de este mundo le da de 57 años, el 29 de junio de 1973. Uno de los galanes de telenovelas más importantes y reconocidos en Latinoamérica sería Rogelio Guerra. Sin embargo, sus últimos días no serían los mejores y peor aún, perecería completamente pobre. Tras un fuerte conflicto legal con Tebasteca, quedaría en la ruina y con problemas de salud que eventualmente le arrebataron la vida a los 81 años, el 28 de febrero del 2018. El primer actor comenzó su carrera en el 58 en la televisión y luego fue al cine. Tras hacer toda su carrera en Televisa, se dijo que fue vetado por algunos años. Sin embargo, triunfó en novelas como El Derecho de Nacer, Los Ricos También Lloran o María José. En 2012, el pleito con Tebasteca. Luego de durar años, llegaría a su final. Como resultado, el actor perdió gran parte de su fortuna. Por eso, al enfermar fue llevado a la casa del actor en 2015, para que tuviera los cuidados necesarios, ya que su familia no contaba con los recursos necesarios para hacerlo. Al final, la familia lo sacó y lo llevó a casa, pero era demasiado tarde. Intentó regresar al mundo de las telenovelas, como lo hizo en 2014. Pero lamentablemente, sus problemas de salud se volvieron más grandes. Tuvo que retirarse al perder el habla y tener que usar sillas de ruedas. Se hundió en la miseria y abandono en el asilo de actores. Fue como terminó este gran actor. Según la esposa, Maribel Robles, Cuando pereció, no dejó absolutamente nada. Ninguna herencia ni nada a sus hijos. En el año 2002, Devastéca lanzó un reality show de talento llamado La Academia. De donde surgieron varios cantantes, En especial, en la primera generación. Donde destacó Víctor García, Por haber obtenido el segundo lugar. Un originario de la ciudad de Madero. Que con su carisma logró abrir ese paso, No solo en la música, sino en las novelas. En aquel momento, Por el segundo lugar, Recibiría un millón y medio de pesos. Aproximadamente, 90 mil dólares. Ahora prácticamente no tiene nada. Ya ha decidido comenzar desde cero. Esperemos que se recupere. Es buen un buen artista. Uno de los mejores. Y tiene, sobre todo, Mucho, pero mucho talento. José Rómulo Sos Ortiz, Conocido mundialmente como José José, Perecía el sábado 28 a los 71 años, En el hospital de Florida, Miami, Tras luchar contra el cáncer de páncreas. El príncipe de la canción, Fue uno de los cantantes latinoamericanos, Más famosos de la historia. El éxito de sus temas, Lo catapultó como una de las figuras, De la balada romántica, Y vendió alrededor de 100 millones de discos. Sus álbumes, Como, Secretos, Es uno de los más exitosos, De su carrera artística. 7 millones de copias, Dicen eso. Lanzado en el 83. Y como olvidar, 20 triunfadoras de José José. Vendería aquel disco 7,5 millones de discos. Así que calcular la fortuna que hizo José José no es sencillo. Sin embargo, Promotores y representantes del artista, Han señalado a la prestigiosa revista Forbes, Que el cantante, Alcanzó a percibir alrededor de 550 millones de pesos mexicanos, Unos 28 millones de dólares, En toda su carrera. Sin embargo, El patrimonio que consiguió José José, Se desvaneció por motivos como, La bebida, Las enfermedades que lo aquejaron, Y problemas familiares. Por ejemplo, En el año 1970, José José se casa con Natalia Herrera Calles, La primera de sus tres esposas. La vida de lujo que ella le exigía, Demandó fuertes gastos. El problema con la bebida, Fue otro de los factores de declive de José José, Dado que perdió, Diversas presentaciones. A ellos se sumó la pérdida de su voz, Por primera vez en el 80, Pero que logró recuperar, Gracias a las terapias. Años más tarde, En la década de los años 2000, El cantante tuvo problemas financieros, Al tener que costear, Los tratamientos de su tercera esposa, Sara Salazar. Las deudas con el hospital, Que trató a su última cónyuga, Se extendieron por un largo periodo. Y una de sus estocadas finales, Sería su lucha contra el cáncer de páncreas, En 2017. Que al final, Terminaría siendo hospitalizado, Perdiendo peso, Y por supuesto, En deudas. Todos recordamos al famoso profesor Jirafales, El maestro de la infancia de muchos, Que se robó el corazón de Doña Florinda. Sin embargo, Toda esa fama y amor, No le bastaron para ser feliz. Su vida se tornó un infierno, Y nadie quiso rescatarlo, Hasta diciembre del 2007. Vivía de la actuación, Su fortuna era bastante amplia. Muy amplia. Y él y su esposa estaban acomodados y felices, Pero todo se derrumbó, Hacia el final de sus días. Antes de entrar al famoso programa, Rubén, Tenía una vida completamente alejada de la actuación. Estudió y se graduó como ingeniero agrónomo, En la escuela superior de agricultura, Hermanos Escobar en Chihuahua. Sin embargo, Tiempo después, Aguirre comenzó a trabajar en Televisa. Era un alto ejecutivo de la cadena mexicana, Y su trabajo consistía en captar nuevos talentos. Ahí fue como conoció a Roberto Gómez Bolaños, De Espíritu. Y fue el propio Rubén, Que convenció a las autoridades del canal, Para que le dieran lugar, A esa peculiar y hermosa propuesta, Del Chavo del Ocho. Años más tarde, Su decisión fue un éxito, Aún más porque participó en ella. La actuación le regaló un nuevo camino, Después de interpretar a su famoso personaje, En el Chavo del Ocho, El Profesor Jirafales, Pudo montar un circo bastante exitoso en Argentina, Con el que recorría el país, Para entrenar a cientos de personas, Y protagonizar diversos seriados de televisión. Pero una tarde de ese diciembre, De aquellos años, Un accidente de tránsito, Cambió su vida por completo. Después de un dolor punzante, Que sentía en el muslo, Y era producto de la fractura, Que había sufrido en el fémur. Su esposa Consuelo Reyes, Que viajaba con él ese día, Estaba muy herida. Los trasladaron de emergencia, A un centro hospitalario, Y Aguirre fue dado de alta, A los pocos días, Pero Consuelo no tuvo tanta suerte, Su pierna había sido apuntada, Por múltiples fracturas que sufrió. Tras las cuentas del hospital, Y el costo de la rehabilitación, De su esposa, Su hija Verónica, Explicó que su padre, Se percató, Que quedaría en la quiebra, Y la mala noticia, Es que así fue. Su diabetes, Y problemas de espalda, Se agudizaron después de la tragedia, Y empezó a enfrentarse rápidamente, A sus 75 años, Un panorama muy oscuro, Y la situación no mejoró, Todo lo contrario, Empeoró. Ocho años después, Había perdido la movilidad en las piernas, Y reducido una silla de ruedas completamente, Con las amenazas que su vesícula, Se estallara, Nunca pudo conseguir el dinero para la operación, Y muchos lo ayudaron, Y otros no. A pesar de que el chavo del ocho, Ha sido doblado a 50 idiomas, Y en China los niños repiten sonrientes, Un ta 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 ta, Los últimos días de este actor empírico, Fueron bastante duros. Después de usted, Su autobiografía publicada en noviembre del 2014, Narraba las razones de su distanciamiento, Con María Antonieta de las Nieves, Y Carlos Villagrán. Aunque aquella autobiografía, No sería un éxito en ventas, Su hija pidió ayuda en muchas ocasiones, Y aunque recibieron ayuda, No era lo suficiente, Pues la familia estuvo en la ruina, Durante varios años. Debido a estos padecimientos, El 17 de junio del 2016, Rubén Aguirre perecía a la edad de 82 años, En Puerto Vallarta, Jalisco. Según algunos medios, Dejó una deuda de 5 mil dólares, Y una demanda arquivada. Su esposa Consuelo, Perecería dos años después, En 2018. Un trágico final para alguien, Que le dio tanta felicidad, Y sonrisas al mundo, Como si fuese toda una paradoja. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, No sin antes decirte, Gracias por preferirnos, Recuerda que cada día somos más, Y que tú eres nuestra estrella, Mis estrellas, Y no se les olvide, Suscribirse, Compartir, Y por supuesto, Dar un like, Y gracias.